Hola, tengan todos ustedes la mejor de las tardes. Hoy estamos iniciando con una nueva grabación de un nuevo video. Esperando que a ustedes les guste lo que nosotros hacemos, aunque quizás miran que son recetas repetidas, pero nosotros queremos compartir de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Para mostrarles a ustedes que vamos a preparar el día de hoy para nuestro rincón. Muy buenas tardes. Es un gusto poder enseñarles otro nuevo video. Aquí estamos con Linda ya en los preparativos del almuerzo. Acá tenemos el pollo ya picado, está crudo. Crudo. No está cocido, ¿verdad? No. Acá tenemos una zanahoria, chile pimiento, cebolla y arroz. Ya todo está lavado, ¿verdad? Chile pimiento, apio y cebolla. Todo ya está limpio, pero de picado. Todo ya está limpio y lavado. Vamos a partir de mi skin. A mí no me gusta que salga del corazón porque está muy bien. La verdad que lo segmento uno, ¿verdad? Bueno, unas personas se lo echan así, pero ni a mi mamá le gustaba eso. Vamos a ver acá cómo nos va a quedar. Y es que lo vamos a echar. Sí. Estamos haciendo ahí. Y así vas a hacer la zanahoria. Sí, así. Si las tiras son muy largas, se quiebra entonces esto. Vamos a ver aquí que se quiebra. Acá se está haciendo así cortitos. Veamos el pollo. El pollo está crudo. Muy bien sabemos, ¿verdad? Que cuando echamos el pollo al sartén, tira una agüita, con ese mismo vapor, se va a cocer el pollo. Acompáñenme a estar solo. Lo vamos a agregar acá. Ok. Lo vamos a encender. Le vamos a agregar su... Un poquito de consomé. Y sal. Sí. Sal. Yo compré de estos, pero mira de que no sé por qué se pusieron bien duros. ¿Qué es? Y sal de ajo. Solo sal de ajo le voy a echar. Un poquito. Así. Ahí estamos. Entonces solo eso lo voy a agregar. Le colocamos un pedazo de papel aluminio para que esto suelte su vapor. Y con ese mismo vapor se va a cocer el pollo, ¿verdad? Ya está tronando por acá. Acá tenemos el agua que ya va a empezar a herver para echar los, para echar los fideos. Como podemos ver, no le agregamos ningún poquito de aceite. Simplemente con el juguito del mismo, como decían ya, lo tapamos para que este esté soltando su... Miren, lo tapamos para que con el calor de esto vaya cociéndose. Como huele de rico, que se vaya cociendo ahí poco a poco. Está crudo. Y sabemos que si le ponemos a cocer el pollo, deja el sabor en el juguito. Entonces aquí no perdemos ningún sabor. Acá voy a echar el pibón. ¿Una libra vamos a hacer casi? Media. Media, perdón. Una libra son dos bolsas. Y agua ya está en el juguito. Le voy a agregar un poco de sal. Le voy a agregar un poquito de aceite para que no se me pegue en el fide. Le voy a agregar un poco de aceite para que no se me pegue en el juguito. A nuestro pollo. Y la verdad no lo freímos con nada de grasa. Vieron ustedes que se coció el vapor. Y quienes utilizan bastante grasa. Lo vamos a dejar因为. Unos tres minutos. Unos tres minutos. Y después irá la verdura. Ya tenemos picadas la verdura, tenemos la zanahoria y el whisky, solo vamos a esperar unos 3 minutos Que agarre bien el sabor Que agarre bien el sabor y de ahí le agregamos esto Casi el chomín verdad linda no lleva mucho tiempo en cocinarlo No, la verdad no lleva mucho tiempo en cocinarlo Esto ya huele Bien, le vamos a agregar la verdura porque si no se nos va a reposar el api Ya le va a agregar linda la verdura Le vamos a agregar la zanahoria A nosotros nos encanta la zanahoria, verdad Si, nos encanta la zanahoria Aquí ya Ya se agregó todo Y vamos a esperar que se posee un poquito, lo vamos a tapar y le vamos a agregar un poquito de agua hermita Y aquí ya le agregamos un poquito de agua nada más, es un poquito para que nuestra verdura se posee un poquito Ahorita lo vamos a tapar Ahorita lo vamos a tapar Ahorita lo vamos a tapar El fideo ya está, ¿verdad? El fideo ya está Ya voy mi amor Ya lo tengo como un poquito de agua Muy bien Entonces vamos a seguir con la segunda parte del video A ver como nos queda aquí Ahorita lo vamos a tapar 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 Ahorita lo vamos a tapar